¡Papí! ¡Ay, qué musito! ¡Ile, comique! ¡Eh, eh, me camufito! ¡Comiguita! ¡Mé! ¡Cómo come, papi! ¡Mé, mamí! ¡Mé, mamí! ¡Eh, mía, papi! ¡Mé, mamí! ¡Já, mamí! ¡Je necetaje papi! ¡Péru! ¡Míky, jo, aj nebojí, no, por tomu si tady, a amburvíte. ¡Aj, mamí! ¡Aj, mamí! ¡Míky, mamí! ¡Píka! ¡Píka! Cuando se trabaja y hace algo, ¡ay! Y de venida, se para y se compra... ¡Ahí, en la... Ok. A ver. Aunque le ven si se tiene raiado... ¡Ay, bien! Porque si se tiene un rachete... Porque si se pone un chéreo, entonces igualito... La más profeta que la venga... Papi, ¿cuál es el agua? Perfecto. Este... Mira este pollo. pero cuando y 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 mami 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 si déjalo muy buena hola